Pocas personas se atreven a sacar todas las estrellas del Batis Ah, no me jod... Ah, vamos, vamos Por favor agárrala, cerdo Por favor agárrala, cerdo No seas pendejo, no seas pendejo Buenísima No ¿Qué? Es que, es que... Y yo soy una de ellas Let's go, gente, por fin Tantas horas, pero lo valieron Tres estrellas, todos los mundos Podremos llegar a los 10.000 likes en menos de un día Tú que no le diste like y suba este video ¡Qué asco, cita! Hazlo y a cambio tendrás un regalo esperándote en la descripción ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TZTC4, porque estoy bastante bien Sean bienvenidos a la trilogía completa del Batpiggies Acá nos acabamos prácticamente todos los mundos más importantes Lo extra es extra Así que nada, lo principal está acá Conseguimos todas las estrellas Hubo una que se nos complicó porque literal Un bug, algo que no se puede controlar Pero más allá de eso, todo completado Al 100%, gente Acá van a ver la experiencia Van a ver cómo nos trollea algunas veces el juego El último mundo específicamente Tiene bastante, bastante RNG O sea, cosas random Ya lo van a ver Pero nada, se agradece el apoyo de esta serie Al final vamos a ver si es que sacamos otra Del robio Y nada, ya lo saben Todo esto lo transmitimos a través de Twitch.tv Slash Xcejo Ahí en vivo Estamos haciendo sorteos diarios Que quieren pasarse por ahí Así que poco más Espero que les guste Soy Xcejo Y se los dejo Sale, sale, gente Vamos a continuar En este mundo de los huevos Que la verdad No tengo mucha idea De qué iría Pero creo que solo cambia En vez de rescatar Una pieza de un mapa Rescatas un huevo ¿No? ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡No, cerdo asqueroso! Era que te vayas a la izquierda Imbécil Cerdo agil Ahí, ahí Ah, ¿qué le costaba hacer eso antes? Bueno, se pasó el tiempo, gente F ¡No, gente! Acabo de dar los puntos A los azules Nah, F Nah, lo siento No hacía previsiones Hace tiempo F, ¿no? Ha sido de error mío F F por mí Hace tiempo que no me pasaba esto F nomás, gente Estaba igual para cualquiera Pero mira, se me ha ido Se me ha ido Hace tiempo que no hacía esto Pues, gente No, no, no Me siento estafado Literal, huevo Sorry, sorry Ahí está Ojo No, idiota Estaba tan bien Ya, el otro lo hace al revés Y con todo así Pero, ¿cómo no se derrumba? O sea Ya lo intenté Y no me funcionó a mí así ¿Ves? ¿Cómo a mí no me funciona, huevo? What? Voy a hacer un bug Ah, creo que ahora sí No, nada No, no, no Eso no Creo que lo han parchado Antes era más fácil De sacar eso Pero se le rompe Pero ¿Por qué le da la estrella? A ver, acá hay otra Pobre sí Él está peor que yo Está peor que yo El pobre Eso le ha funcionado Eso le ha funcionado Me tendría que tener suerte No, no entiendo, huevo O sea ¿Qué diferencia hace? O tengo que hacer Ah, la shit No sé qué tengo que hacer ¿Te imaginas? A ver, a ver, a ver Quizá y este Se lo va a romper No, es que yo no quiero solo eso Yo quiero tres estrellas ¿Qué? No, hizo tres estrellas ¿Cómo la consiguió? Está mostrando solo la estrella esta Está acabado Con razón tiene seis likes A la niña ¿Pero dónde están tus tres estrellas? El tutorial dice No hay gente No hay Nos hemos quedado en un nivel Donde literal hay que tener suerte Si quieres pasarlo Con tres estrellas No me la creo, gente Todos estos Solo hay dos que se lo pasaron Lo hicieron con suerte Y nada O sea What? Te pasé mi build por Discord Dice ¿Qué carajos he hecho, huevo? ¿Qué es esto? Mira lo que ha hecho este man Uno de mis mods No tiene nada de sentido Pero Ok, ¿en qué momento activas el otro? Ok, ok La mierda No te creas que esto funciona No, no quiere Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Oh Oh En serio Mira esta build Con un cohete en medio Fue, mira A la shit Ok Yo no sabía que podías hacer así O sea Unir dos cajas Con un cohete Si no Lo habría intentado Algo cosas así ¿No? Trece segundos Doce O Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Uno Por milésimas No voy a frenar No voy a frenar No voy a frenar No voy a dar un volantín Uy Y Y Ya Trece Trece Uno No me la Cre Ahí El huevo ¿A dónde se fue? Ja El huevo sobrepasó Se fue a No sé dónde What Desafió las leyes de la gravedad El maldito huevo What A ver aguanta Ahora el cerdo Lo que hace es esto Su cerdo Lo tiene al medio Esto acá Dos cohetes acá Lo que hace él es Explotar esto Uuuh Ok Qué buena técnica Acá comienza la cosa gente No te voltees Cerdo Cerdo Gil Ok Vuela La puta No ha volado Nada Ya Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Vamos cerdo Vuela Cerdo Vuela No Oh Y ahora las estrellas ¿Cómo hago las estrellas? No Joder Va a estar difícil La mierda Este Este ha sobrevivido De suerte O sea Su huevo se le salió Y aún así llegó Y esperar Tener su suerte Gente No No tengo su suerte Oh la mierda Ok Casi 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 Vamos No voy a llegar Oh si Uuuuh Acá prácticamente Él no frena Se da el volantín Ahí está Y me rompo Pero ¿Cómo Me rota eso? O sea ¿Cómo? ¿Por qué? Ok Bien 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 No 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 Todo bien En serio Y luego esto Hasta me sobraba tiempo Ahí está Ahora sí Ahí La mierda Oh Ok Funcionó Pero ahora ¿Cómo carajo Llego? Uy Puedo llegar a Mira 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 No Se fue a la izquierda Digo Derecha Lago tipo Columbia Ok Oh pero lo hice pasando el tiempo ¿No? F F por los azules Ah Decía 15 No jodas No era de 15 Weón Le se daba los rojos No jodas No Me volví a equivocar Gente Y dije que iba a dar 10 subs No Puta voy a cumplirlo No jodas Gente lo que está viendo YouTube Acá hacemos predicciones Con cada partida Entre ellas Por ejemplo Acá tenemos la predicción de Saco 3 estrellas en menos de 15 minutos Era en menos de 15 Yo pensé que era 10 Porque las últimas predicciones Que estábamos haciendo Eran de 10 Mira 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Entonces yo pensé que esto también era de 10 Y les di a los equivocados Y hace rato me pasó Que me equivoqué también 2 en 1 día Maldita sea Y dije que iba a dar 10 subs De hecho al inicio lo menciono Y todos ustedes lo verán Maldita sea Acá el que pierde soy yo O sea ustedes pierden palitos En lo que sea Que son una moneda virtual Que no han pagado nada Pero Acá el que está ganando Es Twitch Porque la mitad de lo que tú pagas En una sub Se va para Twitch Pero bueno Es el castigo No A ver Ojo Ojo Oh Yo ves Let's go Bueno gente Me voy tilteado He perdido 10 He tenido que dar 10 subs Espero no equivocarme de nuevo Bueno GGs GGs por hoy Ahí está Gracias pajarito El pájaro me empujó Creo que me ayudó Oh Apúntale bien Pájaro Apúntale bien Ok Pensé que hubiera Daron Pensé que los pájaros Tenían Gamebot Pero no Ojo Ojo La remontada No Ya Una más Una más Una más Ahí Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Llega No quiere llegar La puta La puta Ahí Corre idiota Fuck Ahí No me la creo Se atascó Se acaba de atascar gente Es mi única oportunidad No puede ser Ya fue No me la puedo creer ¿Cómo ha pasado Cuando se atas la vuelta Viene por acá Suelta un poquito esto Llega Viene por acá Agarra esto Llega Avanza Un segundo Y medio sacó la mierda Casi sale bien Casi sale bien Han puesto hasta ramen Y toda la cosa Tres Por un milisegundo Dímelo 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 La cagué Tenía dos segundos Todavía Y la cagué La cagué Vamos Let's go Ahora sí Ahora sí No te creo Uh Habría hecho Las tres estrellas Habría hecho Las tres estrellas Hola Casi sale eso Igual y una sale No quiere Creo que cuando tengo Solo una llanta Como que ya no se quiere dar vuelta Vamos a ver otro video Porque Nos estamos dando cuenta Que es más suerte Esto me interesa Ok Mira El pobre tiene Cero likes Y cero Este es 2021 A ver A ver Aguanta que este men Nos va a salvar Aguanta que este men Nos va a salvar Su estrategia es simple Nuestro amigo Del 2021 Nos va a salvar Lool No Milagrio O sea Este juego es hermoso Por eso O sea Con cosas tan simples A veces superas Las construcciones Más asquerosas O sea Es que este es así O sea Como es que hace 10 años Los que hicieron los videos De hace 10 años En todo este tiempo No han hecho alguna versión De esta forma No es que era tan fácil Es que hay tantas formas Y de entre ellas Hay las más fáciles Pero la gente No se da cuenta Incluyéndome Este men es un dios El que lo ha hecho esto O sea Le doy su like Al Shinobi Se llama Shinobi Un gran del Shinobi 10 vistas 28 de septiembre O sea Esto es hace nada Un men random Se puso a jugar Bad Piggy Y dijo Voy a subir un video De esto Porque me ha salido Super simple Y nos acaba de Prácticamente Dar las 3 estrellas Resina de Grecia Si la skin La skin que voy a presentar Es de LOL La skin de LOL Que no me interesa mucho Así que Ok Lo desperté La mierda Let's go Let's go Veiteadísimos Veiteadísimos Uy Agitamos la Coca-Cola Y debajo todo Bien 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 Let's go No va a caer Caigan por favor Malditos Justo lo único Que no cae Mira caen hasta estos 3 Oh Oh Y eso Es un milagro What Uh Yo casi lo iba a reiniciar Yo solo quería ver Cómo cayeron los otros pájaros Let's go Veiteadísimos Es un poco difícil Controlar esto Muy bien No 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 Ya había veiteado a todos Solo tocaba ir Y ya A la meta Maldita sea O si no Voy de una A la mierda Siguen dormidos Ok Yo estoy veiteando Todo imbécil Cuando puedo ir de una Yo creo que algo así Pensé que iba a ser más difícil Literalmente Pude haber sacado Las 3 estrellas Así De rápido Y de rápido Olvídenlo 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 A ver el huevo Si es que Se atreve a entrar bien Ahora Ahora Ok A veces hay unos niveles más fáciles Que no entiendo Vamos a armar un pene Otra vez Esto ya lo hicimos antes No No Oh si Oh no Oh si Oh no No Era no dejar de correr De correr De volar Oye Me pasé ya Estaba tan bien Pero me pasé Oh ¿Qué? ¿Llegué al tiempo? Tranquilito De hecho no es necesario hacer más Sin graciosa Easy No puede ser No puede ser No puede ser tan fácil ¿No? No puede ser ¿Ven? Qué fácil este nivel Y ya es el penúltimo O sea ¿Qué? La mierda Tantas estrellas Ahora Llegamos al nivel Bueno Mundo Halloween Se cambió de máscara Ya Miren gente Esto es la técnica maestra Esto es la técnica maestra Esta es la técnica maestra Esta es la técnica maestra Esta es la técnica maestra ¡Oh! ¡Lol! Hola Ok gente Lo hicimos a nuestra manera Ah Nuestra manera En este nivel Gente Por lo que estén viendo En youtube Este nivel Nos hemos dado a 15 minutos Hemos visto videos Y ninguno Estaba fácil O sea Tenías que tener suerte En cambio Con esta técnica Más fácil O sea Let's go Ahí ¿Qué ha pasado? Ojo Esto puede ser Esto puede ser Esto puede ser ¿Ves? Tanto ya No jodas Tanto ya se fui No me la creí Después de tantos intentos Para llegar Ahora me fui mucho Ok A ver Vamos Bien Bien carajo Bien Bien No No Pensé que era invisible Una vez se caía El pájaro Si es que hace rato Me pasé por encima de él Como si fuera invisible ¿Qué? Maldito pájaro No hagas esto de nuevo Pájaro No me hagas esto de nuevo ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Ya ves? Esto es un troll No, no, no Me ha trolleado el pájaro Yo dije He alucinado hace rato No entiendo ¿Por qué ahora sí se pone invisible? ¿Por qué ahorita se pone Intocable? Y el Boshi Es que tú no sabes Lo que estás diciendo Anomix El Boshi Es el Juego más difícil Que te vas a topar Es uno de los Posiblemente Es uno de los juegos Más difíciles De toda La existencia Gaming ¡Oh! No me jod... ¡Mira! No gente El Bad Pig Ese es el juego más difícil ¡Juego! Es que yo no sé caer Con un avión ¿Te imaginas que esto funciona? Funcionó ¡Funcionó! Literalmente XD ¡Ojo! Let's go Nah Ok Yo me acostumbré a esto Es que es lo mismo No jodas Ok gente Este es el Oficialmente Este es el nivel Más fácil Estas son las estrellas Más fáciles De toda la historia De Bad Pig Gente O sea Este nivel Las tres estrellas Las consigue Solo haciendo esto Eh... Uh... Ok Creo que mejor Sin nada O sea Esto creo que va a ser Lo más simple posible Mira Para hacerlo en cuatro segundos Ah no No quiere A ver A ver Vamos a probar acá Casi ¿Qué? ¿Por qué no pegó Esa TNT? Qué raro Ok No agarra Uy Uy Esto va a estar Lo más complicado De lo que parece Gente Creo que es así Solo cerdo Y ya Pero a tener paciencia Porque esto se va a demorar O no Está técnicamente Deberíos Es que sin cerdo Ve Me devuelve Es raro Y la situación Debería ser la misma En todo caso O sea Ahorita me va a devolver De devuelve O sea Va a ser lo mismo Ve ¿Qué se está pasando aquí? O sea Bugueado aquí ¿Se agente? Yo pienso eso Yo pienso que esto es bug Debería haber funcionado Esto Yo creo que esta es la mejor técnica Con el cerdo Pero no toca Ve El TNT No quiere No quiere No Esto debería funcionar Esto creo que es un error Es un bug Gente No puede ser No vas a poder hacer Tres estrellas En este Creo que en un nivel No hay otra forma O sea A ver ¿Qué otra forma Para conseguir las tres estrellas? O sea Literalmente No te dejan usar esto Porque hay una estrella Que no te permite usar eso Y ya hemos probado Todas las combinaciones posibles Así que déjeme A ver Vamos a ver Cómo lo hace un pro Un pro Puta Que en este nivel No creo que Necesite ser pro 521 Mira Es que no No hay forma No hay forma Debe ser un bug Gente Debe ser un bug No me la contes Lo suelta Y si le va a funcionar Ve Pero esto de cuando es Al si O sea Eso ya lo intenté yo Eso ya lo intenté Este es de 2013 O sea Hace tres años A ver Mira Solo lo suelta Es que eso ya lo intenté Supuestamente Esto sirve Ahí está Está bug Este es bug Gente No Gente No Quería conseguir Todas las estrellas Nah Voy a tener que hackear Para conseguir las estrellas Voy a jugarlo En mi celular Si es que está loquísimo Hoy me levanté reloj Por aún más contenido Estudia de suerte Porque estamos estrenando El canal Sejo Pero sin cortes Como su nombre lo dice Ahí habrán videos sin cortes O sea Larguísimos Suscríbanse Y nos vemos por allá Voy a Loguearme en Facebook Voy a guardar mi progreso Y voy a Loguearme en mi celular Y voy a probar Ahí Ahí vamos a descartar algo Si es que eso no sirve Entonces voy a intentar Descargar una versión anterior Pero Quizá ya mi progreso No esté guardado Y en caso extremo Voy a No sé Esto tendrá Una forma Un soporte Igual les voy a decir Que está bug Este nivel Y si es que en un futuro Lo arreglan Volveremos Pero ya Voy a hacer todo lo posible Por lo menos Es que Acabo de loguearme Con mi cuenta de Facebook Y voy a descargar Badpiggies Acá en mi celular Ojalá sirva Ojalá sirva Acá está todo Ahora viene el momento De la verdad Gente El momento De la maldita verdad Por favor Por favor Por favor A ver gente No me digas Que descargado De vuelta esto No No va a funcionar Está igualito Nah gente No va a funcionar Loco No No Este es un bug Gente Bueno Creo que ya fue O sea Gente Voy a dejar de jugar Plantas Pero digo Badpiggies Suéltelo arriba sin caja Como si no ya no hubiera intentado Huevo Ya intenté todo Más me voy a frustrar Vamos a hacer solo dos estrellas Y ya Bueno Y bueno Tengo que esperar gente Tengo que esperar Gente Tenemos que Voy a reportarlo yo Pero Si es que hay más gente Que quiere conseguir todas las estrellas Repórtenlo Y a ver si en un futuro lo arreglan Y lo hacemos No hay problema Y hacer esto Tremenda esquivada Y acabamos el mundo gente Llegó la hora de despertar Nos pasamos gente Al Prácticamente Último Tú que no le diste like Y suba este video Entramos en la fase final gente Ya estamos en el mundo Hazlo y a cambio tendrás un regalo Esperándote en la descripción Oh shit gente No 3, 2, 1 Uy A las justas Gente He estado viendo el tiempo Lo he hecho con 2 segundos de diferencia Para los No puede ser No puede ser weón Los azules han ganado Por poquísimo No No estaba en 10 weón Yo lo he visto con mis ojos O sea Por 2 segundos he llegado Vamos a bañar a este weón Por mentir Eh ¿Qué es esto gente? Ya cerdo Tú Ve tranquilo No quiero verte cerdo No quiero verte Solo quiero ver esto Ok Ya La caja La caja No me la ha traído la caja Maldito ¿Y dónde está el cerdo? ¿Qué? ¿Y el cerdo? Ya Está la caja Pero acá se rompe Ah no No está roto esto Ok ¿Por qué hace rato se activó el TNT? La linterna creo que la tuve prendida todo el tiempo ¿No? A ver gente Vamos a ver 9.49 Recuerden que es que cuando toco la meta 59 LOL Están viendo el bar gente Esto ha sido lo más cercano De una predicción que ha habido entre ganar y perder Entre la vida y la muerte LOL Gente El bar ha hablado Avanzando Va entrando Va soltando La puta madre Ahí Jajaja A la shit A la shit Ojo Ojito 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 Ah Ok Ya está Nice Ojo 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 What the fuck Oh ¿Qué acaba de pasar? Este cohetito Le ha acompañado a mi cerdo Y lo ha llevado de la mano A la meta Ok Ahí Ahí está Buenísima Let's fucking go El problema es que el cerdo llegue a tiempo Vamos cerdo No seas idiota Balsa Me cerraste todo Me cerraste todo Tenía que esperar más Es que se inclina mal Mira Mira se pone Vamos Vamos Se ha esquivado En serio No me la creo gente Se ha esquivado la caja Esa era men Esa era Ahí Y esta llanta La pone acá Eso es lo que hace Supongo que Ahí Ok Ya ves Ahí si se estanca el carrito Y yo puedo pasar tranquilo Lol Estas builds Son bien específicas No No mejor Mira donde le he dado Mira donde le he dado No 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 gente Esto de dar con el gancho Es ¿Qué es eso loco? ¿Qué? ¿Han visto eso? Literalmente le he dado ¿Por qué no? Es que Es que esto no funciona Bueno no va a funcionar probablemente Porque Este juego es la caja Debería funcionar Debería funcionar Primera es que me están forzando a usar pegamento Gente Bien Ok Solo necesité una vez el pegamento Oficialmente gente O sea Esto se puede pasar sin pegamento Si Pero depende mucho de la suerte Es la primera vez que estoy usando un ítem Porque es que Me estaba Estaba Perdiendo la paciencia gente Estos niveles hay muchos Bueno Estrellas mejor dicho Hay estrellas que dependen mucho de la suerte Nice Buenísima Oh pero ahora como paso yo We Oh Ah Se quita Nice Oh no Conches Ok Llegamos Pero La caja está hasta arriba Ah Oh Let's go Let's go Puta ahora no voy a llegar We We No No Era ponerme solo ahí Y ya La catapulta me llevaba Es que soy weón Bien Oh No Mira esto En serio A veces no me puedo creer lo que Lo que pasa en este juego No voy a usar el cohete Lo único que voy a hacer es subirme acá Pau No he llegado Ok Este es un chiste Este es un chiste Y ahora sí Y ahora sí El cerdo tendría que llegar Por O sea Tendría que pasar lo mismo que hace ratito Voy a ir lento Voy a llegar Y Ahora sí O sea Literalmente he hecho lo mismo hace rato Y mi cerdo no llegó Bueno no importa Llegamos Por favor 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 agárrala Por favor agárrala Por favor agárrala Cerdo Por favor agárrala Cerdo No seas pendejo No seas pendejo Le cambié de dirección Y no volvió Por el ventilador Men Vamos 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 ¿Qué? ¿Qué? Este es un chiste Este es un chiste Claro que sí Crack Eh Let's fucking go Ojo Ojo que ahora sí Vamos Vamos Por fin Bien 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 Ok Creo que esto sale gente La caja está abajo ¿No? Sí Buenísima No ¿Qué? Es que Es que la caja Ha pasado la meta Y como yo antes Toco la meta Ya no puedo tocar la caja No Ahora 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 No me atroveres Por favor Juego 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 Vamos Y si es que Ahora Suelto Esto viene acá Y me empuja Es que ni siquiera Voy a llegar Este es un chiste ¿No? Claro Fuck Está subiendo Está subiendo Está subiendo Mientras el cerdo suba La caja Ok Hola mierda Hola mierda Hola mierda ¿Te imaginas? ¿Te imaginas gente? Suelto ahí el cerdito No Uy Eso habría sido épico Eso habría sido épico A la mierda Ok Ojo Me pasé Ja Ja Ok Ok Ya está ¿Qué? ¿Tan fácil? Después de todos esos niveles Es que esta hace mi suerte Pau Pau Let's go Pulvito es esto Bueno Ahora ¿Cómo hacemos la otra estrella? Si es que la tanteamos Podemos tantearla Intentar Vamos Vamos Pum Bueno Casi 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 Buena Ya está Puta no me interrumpas Por favor Vete a la mierda Por favor No me dejo No me dejo No me dejo Es que esta ha sido mala suerte ¿Ves? Ahí está Es difícil O sea Eso parece simple Pero no lo es No lo es No lo es Son precisiones así Ya está Let's fucking go No me la creo Es que en serio No me la creo Eh Ya Bueno es el juego Ya estoy acostumbrado Ahora Ahora No puede pasar dos veces Y ya Oh Ok Gracias Ya estaba Ya diciendo Ya fue otra vez Mira esto papá Mira esto papá Ya está Ya está Mira esto Mira esto gente Pum Pum Nah Ya Uno Pum Casi 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 Una Dos Una Dos Ya Ah Muy bajo Ya Es probar y ya Una Dos Ya No jodas Es que esto es un chiste Una Perfecto Ya está Qué buena Mira Me gusta este nivel No Sobradísimo No 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 Este es un chiste Este es un chiste Mira 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 Una estrella La mierda Es que Ni siquiera Le di Yo estaba Con la esperanza De darle La meta Antes de que Se rompa Pero ahora Ni siquiera Le di La meta Ok Ok Por lo menos Voy a ver Ok Oh ¿Qué? Me ha salido Huevo Lo Eso todo ha sido Random Es que A este juego Es la Misiles Uy Qué carajo Es esto Oh No te creo Me ha salido Las tres estrellas Ok Ok ¿Cómo? Ni siquiera Yo pensé Que Desde un inicio Cuando vi Que se fue Para arriba Y no Para la derecha Estaba diciendo Tengo que poner Un misil A la derecha Desde ese momento Pensé Que ya Ni siquiera Iba a conseguir Llegar a la meta O sea Ya Ya De alguna manera No llegamos No Pensé que iba a llegar Eh Ya está Ya está Haciendo De alguna manera Llegamos Puta madre ¿Por qué se rompe? ¿Tan fuerte Ya es la jalada? Tres Dos No No Casi Y eso ¿Cómo? ¿Qué? Puta Ya salió algo así En contexto Creo ¿No? No sé A ver si yo saco cosas Sin contexto Y ni cuenta me doy Hasta que me muestran Recién Buenísima Ahora Gente Oficialmente 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 el último nivel Que no es nivel secreto Lo terminamos Ahora Este si es el nivel secreto Que seguramente Muchos No han llegado Porque nadie Casi nadie Tiene Todas Las estrellas Let's fucking go Ah Me falta Este Estrell Aguanta Esta Oh Esta quedó pendiente ¿No? El chiste era Darle A esta caja Oh Le di ¿Tan easy? No miras que ha sido tan easy No me digas que sea tan fácil No me jodas Me ha salido de Prácticamente Espera Espera Mejor no No canto Victoria Antes de tiempo A ver Aguanta Es que esto nos demoramos 40 minutos Creo No Mejor ya me he trabado No me la creo No me la creo Eh Creo que acabo de desperdiciar Una oportunidad No me la creo Ah No No era esa La Aguanta Que la estrella Que necesito yo Es otra Esa no era Ya lo voy diciendo Gente Esa no era Miren Miren No 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 era esa Gente Cuidado ¿Ves? Esta Esa ya la había hecho Lo Lo era otra Aguanta 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 Que esa no era Buenisima Buenisima No me No me jodas Ok What the fuck Que carajo A donde me mandas Juego asqueroso Ojo 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 No 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 Man Igual creo que lo habría perdido Creo Pero bueno Iba a ser épico Si que salía algo así Es que Se puso en vertical Cuando se pone en vertical Primeramente No me la creo Bien 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ya está Ya está Vamos Oh Buenisima Buenisima Tiene que salir Bien Bien Carajo Ya está Gente Oficialmente Ya nos pasamos Todos los niveles Solo nos falta Pero técnicamente Ya está Yo no consideraría Esto Como Bad piggies Bad piggies Porque esto es carrera O sea Acá no tienes que Miren O sea Esto ya es creativo Tienes que armar cosas Y eso Pero No lo veo Ya O sea No hay No es lo mismo Lo más importante Ya lo Ya lo debemos Uy 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 Solo me falta rojo Creo Si Solo me falta rojo No me No me jodas No me jodas No me jodas Pero ¿Por qué te mueres? Impecil Me tapa Ok Uy Let's go Ya está ¿No? Ya está Ok gente Nueva técnica Nunca antes vista En YouTube Por lo menos Literal No hay nadie Que ha subido Esta combinación En este nivel Solo los reales Han llegado hasta este momento Casi dos horas de stream Casi doce horas De stream Dos cajas Dos pájaros Un hueco Eh Eso suena feo Siete es el último Es el último nivel Y ya Terminamos Creo que lo hago de golpe No joda Qué buen final Ok tampoco esperaba dificultad Porque este juego En realidad Si es que Solo lo quieres pasar Como ya lo he dicho Varias veces No es complicado Pero Sacar algunas estrellas Si me ha sacado Alguno que otro Yoriteo Alguno que otro rage Creo que lo hago todo De golpe Bueno What Gente Está esperándonos Desde la última semana Estos pájaros Despiertos Diciendo puta Va a llegar El último nivel Pronto Les he hecho esperar mucho Y ya se han quedado dormidos Y no se han despertado O sea Let's fucking go No la cagues Por favor No la cagues Gracias Vamos gordito Vamos gordito Vamos gordito Vamos gordito Vamos gordito Te voy a llevar a ti gordito Te voy a llevar Te voy a llevar Vamos Let's go Gente por fin Oh Tantas horas Pero lo valieron Por una parte feliz Y otra parte triste Como lo dije Hemos acabado un juegazo Lo voy a extrañar De hecho Podemos seguir dándole Pero ya lo más importante Lo mejor de lo mejor Ya está Tres estrellas Todos los mundos Pum Bueno técnicamente Acá nos falta una Pero es un bug O sea Es como que ya Si es que no estaría bug Ya lo habría hecho 50 veces Pero Si es que quieren Un video extra Porque técnicamente Acá acaba Acá acaba Lo principal Esto es como que Si quieren el epílogo Por decirlo así Denle un likeazo a este video Y le chequeamos esto Le vamos a dar Prácticamente al creativo Nos vamos a inventar Construcciones y así Pero nada gente Si quieren también Que les traiga otros juegos De Robio Por ejemplo Hay otro Obviamente el clásico El Angry Birds Hay varios De hecho comenten Cual del Angry Birds Les gustaría Seguramente le dé Pero no sé cuándo Ya depende De cuánto apoyo Tiene este video también Y también Si es que les gusta De Robio También hay otro Del Angry Birds Carreras Eso era buenísimo Yo me acuerdo Eso lo habría jugado Bastante Así que Nada Acá les dejo también Los últimos videos De este juegazo Si que no los han chequeado Y un video Que te está recomendando YouTube solo Para ti Así que gente Los que están viendo En stream GG's Casi 12 horas de stream Acá está toda la gente Les voy a mostrar La despedida Está toda la gente Casi 12 horas de stream Let's go Y nada Ya saben Twitch.tv Es la CXEjo You already know Thank you